Soy el super policía, un macanazo el que prende un fili Soy duro de matar, soy diehard como el Bruce Willis Siempre hago operativo en busca de todos los archivos Arresto, alicates, bichotes y fugitivos Yo empecé guardiapalitos persiguiendo delincuentes Me hicieron policía del sargento ateniente Acabé con todas las drogas, con los puntos más calientes Y en menos de un año ya era superintendente Por culpa de la corrupción, soy detective privado Parando al sospechoso que me pasé por la...